Hoy en Negocios en tu Mundo La trampa del análisis con el conferencista internacional Jaiber Pérez Transformación digital en las empresas con el especialista en innovación y transformación digital Gabriel Alzate y cómo promocionar un emprendimiento con bajo presupuesto con el consultor en marketing Andrés Ochoa En estos tiempos modernos lo único cierto es la incertidumbre y justamente surge un gran peligro que es el de analizar demasiado las cosas La trampa del análisis lo vamos a trabajar con Jaiber Pérez Jaiber bienvenido a Negocios en tu Mundo además para trabajar este tema que sabemos que va a ser de mucha utilidad para nuestros televidentes Muchas gracias Juan, un saludo a todos los televidentes Así es, el mundo era muy fácil antes predecirlo porque casi nunca había incertidumbre Era muy simple, la incertidumbre era algo simplemente habrá cosecha, no habrá cosecha, cómo instalar el clima Hoy en día todo es incertidumbre por lo tanto tenemos que acoplarnos a él Jaiber, entonces usted me decía que definitivamente la incertidumbre se tiene que convertir en el combustible de la vida Y además que cuando yo entienda esa premisa pues obviamente va a tomar decisiones y acción mucho más rápidamente ¿Cómo es eso? Así es Juan, mira, en un contexto global la incertidumbre es el combustible de la vida Miren, si usted lo mira a mí en este momento no tenemos ni idea de qué está pasando con la economía mundial qué está pasando con el tema político en Colombia En todos los países donde hay elecciones hay incertidumbre La incertidumbre hace que el día a día sea realmente gratificante Lo que pasa es que en la mayoría de personas la incertidumbre los colapsa porque todo el mundo quiere tener las cosas a la fija Cuando uno tiene las cosas a la fija entra en un choco y es que quiere comenzar a analizar cosas que no son analizables Usted cómo va a analizar el precio del dólar para agosto de este año por ejemplo en Colombia Usted cómo va a analizar qué va a pasar mañana No se puede Lo que les quiero decir es que en 1920 como fueron creados nuestros padres, nuestros abuelos las cosas no tenían tanta incertidumbre Ahora, era muy fácil decir, determinar hace 50 años que si usted estudiaba iba a ser exitoso Hoy en día yo no creo que un padre sea capaz de parársele a un hijo de frente y decirle Hijo, saque carrera en la universidad que le aseguro que va a ser exitoso Eso es imposible porque en este momento la incertidumbre raya con todos los sistemas conocidos Jaiber, porque a eso hay que agregarle que con lo que está pasando con la tecnología con la nueva economía pues en pocos años vamos a tener una gran cantidad de profesiones que ni siquiera hoy existen y que se convierten en un factor pues de desarrollo para quien lo quiera pero también es una gran amenaza para quien no tenga la actitud y la mentalidad de ser flexible a nuevos caminos Así es Juan, y eso que estás diciendo lo apoya la neurociencia El cerebro tiene una maleabilidad Si, nosotros podemos hacer neurogénesis, generar nuevas neuronas y conectarnos de una forma diferente Entonces, lo que estás diciendo es muy simple Una aplicación en un teléfono inteligente puede reemplazar a un médico Yo sé que en este momento es un absurdo pero en 10 años usted se va a poder operar con un robot a través de otra persona que lo está haciendo a nivel remoto Por lo tanto, carreras como la medicina En Estados Unidos hay un dato que dice que el 70% de los divorcios que es por la mayor consulta de derecho en este momento en Estados Unidos se están haciendo online Entonces, la carrera de derecho, si no se reinventa, desaparece O sea, mejor dicho, la gente está preparando para un mundo que no va a existir o que quizás en este momento ya no exista La vida adquiere un sentido mucho más profundo cuando ponemos en acción nuestro propósito Estamos con Alejandro Aguilar Marroquín Él es consultor en temas de talento humano y viene a hablarnos de ese propósito Alejandro, bienvenido Muchas gracias Ana María Es un gusto estar en Negocios en tu Mundo Efectivamente, vamos a hablar del propósito en acción y de cómo cuando tenemos claro nuestro propósito todo fluye y hay un sentido en la vida Bueno Alejandro, estamos en una época en la que las personas buscan mejorar su calidad de vida y tener bienestar Cuéntenos cómo logramos este propósito Sí Ana, mira En contexto, esa búsqueda se debe a que por naturaleza el ser humano siempre quiere más y se encuentra en algunos momentos de su vida con situaciones que no le generan satisfacción con las que no se siente identificado o que finalmente no están generando trascendencia Esto se debe finalmente a esa desconexión con el sentido profundo que es esa razón de ser en nuestras vidas Alejandro, nos habla entonces de ser felices ¿Qué significará entonces eso de la felicidad? Este sentido profundo del que te hablaba es una conexión con la felicidad y históricamente nos han propuesto la felicidad como una búsqueda, como una meta Sin embargo, nosotros proponemos que la felicidad es una elección es una decisión y desde esa decisión poder conectar con el sentido profundo Alejandro, explíquenos entonces ese concepto del sentido profundo Te cuento Martin Seligman es uno de los pioneros en la psicología positiva quien en su libro La auténtica felicidad propone tres vías para aumentar la felicidad Entonces la primera es la vida de la vida placentera La vida placentera lo que propone Martin Seligman es experimentar tantas emociones positivas como sea posible por eventos del pasado, del presente y del futuro Por ejemplo, un viaje es la mejor aplicación de este concepto porque cuando tú estás montado en un viaje tienes, experimentas esas emociones positivas cuando lo planeas cuando estás en el viaje y cuando lo recuerdas La segunda vía tiene que ver con el compromiso emocional El compromiso emocional son esas acciones con las que te vuelves uno solo Es como cuando escuchas música con los audífonos te vuelves uno solo y esas acciones desarrollan tus capacidades desarrollan tus habilidades generando compromiso Por ejemplo, quienes practicamos el deporte con disciplina en mi caso el running Practicar el running no es solo correr por correr requiere entrenamiento y ese entrenamiento desarrolla en ti fortaleza física fortaleza mental técnicas eso en el sentido de la potenciación de la felicidad es el compromiso emocional que es la segunda vía y la tercera vía es el sentido profundo o la vía con significado como él también lo menciona y es todas esas cosas anteriores pero que además trascienden en otros es decir es una felicidad que ya no solo me genera bienestar a mí sino también está impactando otras vidas entonces el sentido profundo es ese componente esa potenciación de felicidad no solo en mí sino también en otros hay empresas medianas y pequeñas que están seriamente amenazadas por lo que está pasando en materia de tecnología lo que son las tendencias para dónde va el mundo y lo peor de todo es que ni siquiera saben que lo están vamos a hablar sobre el tema de la transformación digital con Gabriel Alzate un especialista en el tema de innovación Gabriel bienvenido a nuestro programa de televisión negocio en tu mundo sobre todo para alertar y para hablar sobre un tema tan interesante como es la transformación digital Juan, muchas gracias por la invitación de verdad que muy contento de estar acá nuevamente en tu programa si Juan esto es una realidad el tema de la transformación digital no es una moda como de pronto algunos lo quieren ver porque se habla mucho de él y se puede tomar como eso como una moda pero realmente esto vino es una nueva revolución por eso también se le denomina la cuarta revolución o sea que estamos pasando de esa revolución industrial a una revolución digital y parte de eso es esa transformación que es que es la digamos la reinvención del modelo de negocio Gabriel me parece súper clave que demos un ejemplo concreto para que nuestra audiencia los empresarios pequeños y medianos sepan de qué estamos hablando y cuál es la amenaza real cuando les decimos que hay que transformarse digitalmente y es ya o ya bueno Juan un ejemplo claro para esto es y fue real en una de mis conferencias cuando termino una persona se me arrima y me dice mire pero cuéntame yo por qué me tengo que transformar y yo le digo bueno qué negocio tienen ustedes y me dice nosotros fabricamos botas de caucho o sea botas para la construcción para las personas y yo le decía mire una de las tendencias o la prospectiva nos muestra que las impresoras 3D van a empezar a desarrollar a producir muchos productos en el mundo entre ellos una bota la va a poder hacer si eso lo vemos de esa manera su negocio pues no va a ser sostenible porque si las propias empresas van a tener su impresora y van a poder imprimir unas botas su negocio pues no va a seguir siendo sostenible o sea que él tiene que cambiar su modelo su modelo a qué puede ser a un diseño de botas a poderlas imprimir a poder hacer botas a la medida etcétera tiene que empezar a buscar cómo va a reinventar su modelo de negocio y eso es lo que está sucediendo y solamente esto es un claro ejemplo de lo que está pasando Juan Gabriel vamos a repasar esas tendencias porque ya dijimos que 3D es impresión de muy bajo costo y que cualquiera lo pueda hacer miremos que otras tendencias actualmente se pueden ver como una amenaza pero que bien mirados van a hacer es una oportunidad porque si yo me transformo voy a sacar ventaja de ese nuevo entorno de negocios claro Juan o sea hay una serie de tendencias está la tendencia del consumidor por ejemplo un consumidor que ya lo vemos más empoderado y más informado eso empieza a cambiar muchos temas anteriormente un consumidor iba a un almacén y compraba compraba ya no ya entraba pues a cualquier sitio web se referencia primero hace una referenciación del producto y ya busca donde lo puede encontrar en otro precio entonces es un consumidor totalmente empoderado ahora bien tendencias como tecnológicas el caso de la inteligencia artificial que empieza a modificar puestos de trabajo la robotización con la inteligencia empieza digamos a cambiar esos empleos que hoy son mucho de manufactura pero que también empieza a crear otro tipo de empleos por eso aquí las tendencias las tenemos que ver como una oportunidad lógicamente traen digamos en su primer momento traen una amenaza pero realmente se van a convertir hay que convertirlas en esa oportunidad y es ahí donde la transformación digital también empieza a mostrar que esas tendencias como me empiezo a preparar en ese nuevo modelo de negocio tendencias tecnológicas como el internet de las cosas que es todo lo que se empieza a conectar alrededor de la internet esto nos empieza a generar una serie de datos que van a ser positivos a la hora por ejemplo de conocer un consumidor de conocer otro tipo de tendencias dentro del mercado no tenemos toda la vida para ser felices por eso hay que privilegiar ambientes laborales y familiares donde haya armonía paz y tranquilidad y sobre todo en el mundo laboral hay que ser felices porque es donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo de eso vamos a hablar con Germán Jiménez Morales a quien me da mucho gusto recibir es escritor periodista conferencista investigador además en estos temas de cómo gerenciar la felicidad bienvenido Germán Juan muchísimas gracias me encanta estar en tu programa para compartir las últimas novedades de mis investigaciones sobre el tema antes de explicar Germán cómo lograr una gerencia de la felicidad vamos a dar un contexto porque usted ha hecho una investigación sobre qué tipo de enfermedades se incuban en empresas en las cuales el ambiente laboral está deteriorado Juan dentro de mi línea de investigación ha estado mucho el análisis de qué pasa dentro de los ambientes laborales especialmente en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales que son bastante frágiles en la nueva investigación estamos trabajando el tema de los enemigos de tu felicidad hemos encontrado un dato absolutamente revelador de la tabla de enfermedades laborales que se maneja en Colombia que son más o menos 800 hay 26 que están ligadas a lo que se llaman los factores de riesgo psicosocial esos factores de riesgo psicosocial tienen que ver en buena medida con el tema del estilo de dirección las relaciones con los jefes las relaciones entre los empleados y las condiciones laborales ahí tenemos 26 enfermedades laborales de esas 26 enfermedades laborales 11 tienen que ver con enfermedades de tipo mental una de ellas es la depresión la depresión mata en el mundo más de 800 mil personas al hacer el análisis de esas 26 enfermedades laborales encontramos que hay 3 que a nivel internacional son las que causan más de 15 millones de personas cada año empezando por las enfermedades isquémicas cardíacas dentro de esas 26 enfermedades laborales hay 3 que a nivel internacional causan la muerte de más de 15 millones de personas una de ellas tiene que ver con la depresión que mata más o menos 800 mil personas al año obviamente esas cifras son bastante alarmantes y que bueno que enfaticemos en por qué la gerencia los directores de las compañías deben ponerle mucho cuidado a esto y sobre todo tomar medidas contundentes para crear esos climas laborales armoniosos claro Juan Carlos el mensaje para los dueños de las empresas y para los gerentes es que actuando sobre esos 26 factores de riesgo psicosocial están encontrando una clave muy importante para incrementar las utilidades ¿por qué razón? porque buena parte de esos problemas están generando digamos desconcentraciones en sus trabajadores le doy este dato Juan en las empresas donde el personal está motivado un trabajador pasa 80% concentrado en su jornada laboral mientras que el que está preocupado por la situación del mundo por la situación interna por sus problemas de depresión y lo demás apenas se concentra el 40% de su jornada laboral eso en el año significa la pérdida de más de 100 días de trabajo entonces el mensaje para los empresarios obviamente es que al intervenir sobre esos factores que están atentando sobre la estabilidad emocional de los trabajadores van a encontrar evidentemente una clave para elevar la productividad y por ende las utilidades ¿Cómo potenciar una empresa turística y sobre todo llevarla de manera exitosa a mercados internacionales? Ese es el tema que vamos a tratar con Luis Guillermo Arenas que es el gerente de Nuevos Negocios de Casa de Colombia una empresa con 61 años de trayectoria en el campo turístico en nuestro país y él nos va a contar cómo hacerlo bienvenido Luis Guillermo Juan muy amable muchas gracias por la invitación Luis Guillermo me parece muy clave que antes de dar esas recetas de cómo potenciar mi empresa turística contemos cómo está ese contexto internacional en el campo del turismo porque lo que notamos es que es una industria que es creciente de manera sostenida El tema en este momento es supremamente dinámico el contexto a nivel internacional del movimiento del turismo está en pleno crecimiento se están identificando 1.200 millones de personas haciendo turismo turismo por año y con tendencia a crecimiento y vemos una muy buena oportunidad para que estos países que tienen esa gran oportunidad hoy de darle muy bueno empuje al turismo pues lo hagan de una manera ordenada planeada y estratégica Vamos a ponernos en el papel de una empresa de turismo que está en una determinada ciudad o en un área rural donde obviamente se está promoviendo ese tema turístico para que haya una gran afluencia de visitantes yo como empresa entonces ¿qué debería hacer para sacar provecho de esa tendencia mundial que ya dijimos que es ascendente? Bueno en este momento en el mundo se está dando un interesante auge en crecimiento de turismo y encontramos destinos supremamente interesantes para promover en nuestros sitios locales y llevarlos al resto del mundo de tal manera que nos lleguen turistas internacionales de manera permanente y sostenida y ahí tenemos un gran reto para afrontar y es identificando muy bien cuál es el gusto necesidad o sueños que tienen estos turistas para hacerse la realidad de nuestros destinos el objetivo hoy del turismo es hacer una experiencia memorable en cada una de las actividades que estemos ofreciendo al mercado Guillermo en ese orden de ideas ¿qué debo yo hacer y qué debo tener en cuenta para atraer turistas a mi destino yo como empresa local de turismo? Claro lo que primero debemos de identificar es qué producto tenemos hoy que sea mostrable al mundo y que esté acorde con esas expectativas que tienen nuestros turistas del extranjero caso por ejemplo vamos a ofrecer turismo de naturaleza vamos a ofrecer turismo rural vamos a ofrecer turismo de bienestar vamos a ofrecer sol y playa que es lo más normal y corriente que se puede estar ofreciendo hoy pero hoy en la mayoría de los países se va abriendo la gama de posibilidades de ofertas para el turista entonces identifico mi producto lo caracterizo bueno qué voy a ofrecer en cuánto lo voy a ofrecer cuáles van a ser mis aliados estratégicos para promover el producto y luego ya lanzarme al extranjero hacer el contacto que necesito para la promoción en el extranjero pero lo más clave Juan en este momento es estructura esos productos oferta turística que le dé la seguridad de que ese cliente que va a venir va a obtener una experiencia memorable Luis Guillermo entonces ya identifique ese potencial que tengo ya tengo claro cuál es mi producto ahora lo que quiero es promocionar ese destino a nivel internacional que venga mucha gente y encontrar unos aliados que me ayuden en esa tarea entonces ¿cómo lo hago? Bueno Juan ya teniendo el producto totalmente estructurado con todos los aliados que me van a apoyar en el servicio complementario local ya doy el paso hacia el extranjero ¿cómo lo voy a hacer? hay varias alternativas asistiendo a misiones comerciales donde esas misiones me permiten llegar a cada uno de los países que yo previamente identificado para identificar los operadores y a la vez la cultura de hacer turismo de cada uno de esos segmentos Los emprendedores tenemos productos y servicios de los cuales estamos absolutamente enamorados estamos convencidos de que van a llegar con fuerza a los mercados pero ¿qué pasa? hay que hacerlos conocer pero al principio cuando empiezo tengo poco presupuesto ¿cómo darme a conocer si mis pesos están escasos? y de ese tema tan interesante vamos a hablar con Andrés Ochoa un especialista en marketing para ver cómo hacer rendir el presupuesto cuando está poquito pero sí darnos a conocer bienvenido Andrés claro que sí Juan muchísimas gracias por la invitación estupendo de estar acá de nuevo contigo y vamos a hablar un poquito de cómo hacer rendir esos pesos y sobre todo cómo darnos a conocer y estrategias muy simples que sean muy útiles para poder llegar al mercado tengo el producto tengo el servicio ¿qué sería entonces Andrés lo básico que yo debo tener para potenciarlo desde el punto de vista de saber comunicarlo? Sí Juan por supuesto es absolutamente importante entender que desde Mercadeo tenemos que recordar que la tarea fundamental que tenemos los que trabajamos en emprendimientos es alinear las variables de marketing las variables de marketing nos permiten entonces interactuar y ser suficientemente claros en qué voy a hacer para poderle dar valor a lo que estoy vendiendo hoy estamos hablando de la variable comunicación la que conocemos como promoción de marketing y es dar a conocer la marca y dar a conocer los servicios o productos que tengo recordemos que darnos a conocer empieza por una tarea absolutamente importante y es la alineación de esas variables esa alineación de esas variables depende fundamentalmente de cómo estoy de bien en producto y de cómo estoy de bien en la verdadera cosa que estoy ofreciendo como un valor tengo que testar primero eso y ahí aparece la primera forma de comunicarnos que es una forma muy extraña porque nadie la dice pero es absolutamente evidente vender lograr hacer los primeros negocios lograr cerrar los negocios antes de pensar que tenemos una gran marca que vamos a dominar el mundo es lograr hacer que un cliente que dos clientes que diez clientes dependiendo de los volúmenes que estemos esperando digan sí me gusta el producto quiero participar me encanta quiero comprar y ahí aparece lo básico de la estrategia de comunicación inicialmente claro Andrés ese tema me parece muy clave porque es tener unos clientes que ya han comprado que han probado el servicio el producto y que pueden servir como legitimadores entonces yo ahí sí puedo mirar inclusive qué de ellos puedo comunicar para que otros también quieran y se antojen y ahí viene una primera plataforma que además es muy económica porque casi que todos la estamos usando de manera natural como son las redes sociales hablemos de ellas tal cual Juan como lo acabas de decir las redes sociales se vuelven un elemento absolutamente importante para lograr eso que estábamos hablando entonces recordemos lo primero que tengo que hacer es vender pararme a decir que tengo un producto maravilloso fantástico que voy a hacer un gran despliegue de comunicación sin haber vendido sin haber logrado cerrar el primer negocio y si soy emprendedor realmente es un poquito iluso lo que tengo que hacer es ir a vender lograr los clientes y empezar a pulir las cosas que ese producto necesita después de eso puedo utilizar plataformas que hoy por hoy son gratuitas y eso es absolutamente importante tenemos una riqueza hoy en comunicación que antes no teníamos entonces tengo que ser capaz de voltear esos usos que le estaba dando a las redes como una comunicación personal social y bastante informal y empezarla a llevar a una comunicación que deje claro que mi producto mi servicio está lo suficientemente soportado y fundamentado y ahí tenemos dos mecanismos el primer mecanismo es apoyarnos dependiendo de la historia que tengamos nosotros como personas en el desarrollo del producto que estamos vendiendo o que estamos desarrollando básicamente es compartirle a nuestras redes que estamos desarrollando esta nueva iniciativa y que estamos trabajando en este producto y la dos es crear las páginas y los espacios y los perfiles de nuestra compañía o del emprendimiento que tenemos para que a partir de esos perfiles empecemos a relacionarnos con negocios que sean lo suficientemente parecidos y ahí hay un tip que es muy importante recordemos que no estamos solos en el mundo y que lo social es social por naturaleza entonces lo más importante no es solo que a tu marca le den me gusta y que a mi página le den a pasca seguidores y que me estén persiguiendo sino con quien me estoy relacionando yo ¡Suscríbete Gracias por ver el video.